Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Una cosa más importante es que debes recordar al cobrar los beneficios del seguro social. Aquí se analizan los factores que quizás no hayas considerado el momento de cobrar el seguro social. Si bien comprender cuándo cobrar el seguro social puede parecer sencillo, hay muchos factores como tener múltiples fuentes de ingresos para la jubilación o tener un cónyuge que puede afectar sustancialmente la cantidad que gana en beneficios. Mucha gente piensa que la buena gente ahí, en la administración del seguro social, lo ayudará o ayudará a guiarlo y revisar sus opciones como usted, dijo Mark Kenier, contador público certificado de Premium Social Security Consulting. Pero eso simplemente no va a suceder. Para maximizar la cantidad que reciben beneficios del seguro social, es importante comprender los diversos factores que pueden afectar la cantidad que recauda en beneficios. A continuación, analizaremos tres cosas que las personas deben tener en cuenta al cobrar sus beneficios del seguro social. Número 1. Los beneficios del seguro social pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta. Número 2. El valor del beneficio de su cónyuge depende de cuándo decida cobrar. Y número 3. Es posible que pueda suspender sus beneficios para maximizar la cantidad que recibe. Lo que necesita saber sobre el seguro social. En primer lugar, estableceremos algunos conceptos básicos sobre el seguro social. La administración del seguro social determina el beneficio de un trabajador, conocido como monto de seguro primario, PIA, por sus siglas en inglés, utilizando un cálculo basado en los 35 años de ingresos más altos de un trabajador, dice Kenner. Los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios a los 62 años, pero su beneficio se reduciría si no espera hasta la edad plena de jubilación. La edad plena de jubilación es entre los 66 y los 67 años según la fecha de nacimiento. Si espera hasta cumplir la edad plena de jubilación para cobrar, es elegible para recibir el 100% de los beneficios a los que tiene derecho, por cada año después de la edad plena de jubilación hasta los 70 años, que demore en recibir los beneficios. Sus beneficios aumentan un 8% cada año. Número 1. Las prestaciones de la seguridad social pueden estar sujetas a impuestos sobre la renta. Si está cobrando beneficios del seguro social a la edad plena de jubilación o más allá de ella, los beneficios pueden estar sujetos al impuesto federal sobre la renta. Para trabajadores con otras fuentes de ingresos de jubilación, hasta el 85% de sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos. La administración del seguro social considera los salarios, intereses y dividendos como ingresos imponibles. Las distribuciones de cuentas de jubilación antes de impuestos, como una 401k o una IRA tradicional, generalmente se consideran ingresos. Esto significa que los jubilados que toman distribuciones de cuentas de jubilación antes de impuestos, deben esperar a que esas distribuciones influyan en la cantidad de sus beneficios de seguridad social grabados. Por el contrario, las distribuciones de subroad IRA o cuenta 401k no se consideran ingresos porque las personas pagan impuestos sobre sus contribuciones por adelantado, según Kinner. Si está buscando reducir sus futuras facturas de impuestos, es posible que desee complementar sus beneficios del seguro social con dinero de un ROE IRA o una cuenta 401k. Con una cuenta IRA o una cuenta 401k, las personas pagan impuestos sobre sus contribuciones iniciales, lo que permite que sus inversiones crezcan libres de impuestos. Una cuenta 401k es una cuenta patrocinada por el empleador, por lo que si su empresa se ofrece una, podría abrir una cuenta IRA si es elegible. El IRA se ofrece una herramienta en línea para ayudarlo a determinar si sus beneficios están sujetos a impuestos federales sobre la renta y qué porcentaje de sus beneficios están sujetos a impuestos. Para individuos con un ingreso combinado entre los $25,000 y los $34,000, hasta el 50% de sus beneficios están sujetos a impuestos. Para personas con ingresos combinados entre los $34,000, hasta los 85% de sus beneficios sujetos a impuestos. Para las parejas en un ingreso combinado entre $32,000 y $44,000, hasta un 50% de sus beneficios están sujetos a impuestos. Para parejas con un ingreso combinado de más de $44,000, hasta un 85% de sus beneficios están sujetos a impuestos. También hay dos estados que tienen un impuesto sobre la renta adicional sobre los beneficios del seguro social para algunos residentes, como Virginia Occidental, Colorado, Kansas, Missouri, Connecticut, Montana, Nebraska, Nuevo México, Vermont, Minnesota, Rhode Island y Utah. 2. El valor de sus beneficios de su cónyuge depende de cuándo elija cobrar. El cónyuge o ex cónyuge son elegibles para recibir un beneficio del seguro social en el registro de trabajo de su pareja. La administración del seguro social calcula si una persona recibe más beneficios de su propio registro de trabajo o del registro de trabajo de su cónyuge, otorgando automáticamente el beneficio más alto. El beneficio del conyugal tiene un valor de hasta un 50% de beneficios de salarios más altos. Debe tener al menos 62 años para recibir el beneficio conyugal y solo puede ganarlo una vez que la persona con mayores ingresos haya comenzado a cobrar sus beneficios. Para maximizar el beneficio conyugal, las personas deben esperar hasta alcanzar la edad plena de jubilación para cobrarlo. A la edad plena de jubilación, un cónyuge puede ganar un 50% de beneficio de la persona que gana más. Si decide cobrar antes de la edad plena de jubilación, su beneficio se reducirá en cierto porcentaje por cada mes anterior a la edad plena de jubilación. Además, si una persona con mayor ingreso elige cobrar sus beneficios en o antes de la edad plena de jubilación, no tiene impacto en el valor del beneficio conyugal. Eso significa que un cónyuge puede ganar hasta el 50% del beneficio de la persona con mayores ingresos independientemente de si la persona con mayores ingresos espera hasta la edad plena de jubilación para cobrarlo. Número 3. Es posible que pueda suspender sus beneficios para maximizar la cantidad que recibe. Una vez que haya comenzado a cobrar los beneficios de jubilación del seguro social, no estará necesariamente obligado a recibir beneficios por el resto de su vida. Si alcanzó la edad plena de jubilación y desearía haber esperado más tiempo para recibir un mayor porcentaje de sus beneficios, tiene la opción de suspender sus beneficios. Dado que los beneficios de una persona aumentan un 2.3% cada mes o un 8% cada año después de la plena edad de jubilación, suspender sus beneficios después de que haya comenzado a cobrar le permite esperar más tiempo para que pueda pagar más. Por cada mes que elija retrasar los beneficios, gana un 2.3% cada mes. Después de suspender sus beneficios, también puede solicitar que la Administración de Seguro Social reanude los pagos para usted en cualquier momento antes de los 70 años. Sin embargo, si alguien con un cónyuge o ex cónyuge cobra beneficios por su trabajo o registro, no podrá cobrar sus beneficios. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!